Es noticia, ahora continuamos conmocionados por lo ocurrido con una pequeña de 11 años que ingirió unos medicamentos. Vanessa, podemos confirmarlo ahora ya y cuyo cuerpo está siendo retirado ya de la morgue. Adelante. Buenas tardes, Vanessa. Muy buenas tardes, Fátima. Así es, hace tan solo unos minutos ya se ha retirado de la morgue central de Lima el cuerpo de esta menor de 11 años que ha fallecido tras ingerir dos pastillas cuando se encontraba dentro de su institución educativa en el distrito de Independencia. Ya ella va a ser velada a tres cuadras de este colegio y también donde queda su hogar va a estar ahí acompañada también de sus familiares, de las personas que más la han querido. Pero aquí en la morgue central de Lima nos acompaña el abogado de la familia de doctora Rivas porque también ya tiene en sus manos el resultado de la necropsia, Fátima, porque aquí hay muchas dudas que resolver. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero poco a poco van avanzando estas investigaciones. Doctor, buenas noches. ¿Qué novedades tenemos respecto a este caso? Bueno, qué novedades que ahorita recién han recogido el cuerpo. Y si me preguntan por qué se ha demorado, por qué, porque necesitaban en la embajada consular. Para todos los extranjeros que no lo trajo, entonces ha ido a última hora a traerlo, ya se subsanó esa observación y ya entró en el cuerpo. Y el cuerpo ha salido con un documento de una necropsia, que dice la necropsia hemorragia cerebral no traumática, claro. Esa es la prima facie, ¿no? Es un cartoncito de 15 por 15 centímetros que expresa la semántica de la razón por qué habría acontecido la muerte. Pero después de 20 días va a salir en forma más desgregada unas 12 hojas, órgano por órgano y ya en genérico, ¿no? Y además, ¿cuál es la conclusión, doctor? Doctor, Fátima, porque la Fiscalía también ha iniciado... Así es. ¿Hay alguna conclusión, doctor? Bueno, la Fiscalía ha iniciado una investigación por... ...la disposición al trabajo por el deber de cuidado que tiene una pena privativa de vida hasta 8 años, contra los que resulten responsables. Tenemos información también que hoy han hablado los fiscales con la madre. Así es, así es, así es. Porque ella también, ahorita por la coyuntura y el dolor, ella necesita ir a la de Finca, el Departamento de Investigación Criminal, para dar una declaración de agraviado. Entonces, eso faltaría. Pero entendemos que después, por la temora, por el dolor, todavía no se va a poder hacer. Pero en las próximas horas, cuando este angelito, este angelito de Dios, esté en el cielo, ya esté con una cristiana secultura, entonces haremos esos trámites en la de Finca y correspondiente para cumplir con la secuela del proceso. Y yo soy de la idea que no se cremara, porque inicialmente, porque mis patrocinados eran de escasos recursos, totalmente, casi como prácticamente desvalidos totalmente, económicamente. Entonces, no podían inhumar, tenían que cremar. Entonces, yo le dije, no puedes cremar, porque si cremas en un evento de investigación, le va a no convenir. ¿Por qué? Porque en un eventual que un fiscal o un juez quiera una pericia, un juez puede ordenar una exhumación para hacer la misma. Pero no se puede hacer una pericia a un elemento no orgánico como la ceniza. Entendíamos, doctor, que esta decisión querían tomarle los padres porque querían trasladar los restos a Venezuela. Claro, inicialmente querían hacer eso, porque ellos son personas lindas venezolanas que vienen a trabajar e incrementar la economía del país. De acuerdo. Bien. Vanessa, en todo caso, si retomamos la comunicación contigo, podríamos consultarle por las cámaras de seguridad, porque entendemos que ya están en manos de las autoridades. Cámaras de seguridad que si bien registran la parte exterior del colegio, finalmente pueden ayudar también a tener mayor información respecto de lo ocurrido en esta situación con la pequeña. Con esta niña que también ingirió estas pastillas. Ahora, importante porque no solamente por notar el accionar dentro del colegio, sino por saber qué adultos se encontraban muy cerca. Y recordemos que en esa institución educativa se alquilaba un espacio a modo de cochera, a modo de lugar para poder hacer algún mantenimiento de vehículos. Y por tanto, lo que es claro es que así se estaba exponiendo también la integridad de esos adolescentes y de estos niños. Hay un registro con nombre, DNI, acaso un registro de verdad que sea fiable para saber quiénes ingresaron, en qué horarios tendría que existir en todo caso. Pero eso queríamos preguntarle precisamente al abogado si ya está en manos de la fiscalía y si por fin ya tuvo oportunidad de revisar la carpeta fiscal. No sé si ya estamos en el diálogo con Vanessa para que nos pueda trasladar la respuesta del abogado sobre estos puntos. Me comenta, por favor, si ya estamos con Vanessa. Si no, igualmente tenemos que seguir informando que todo está en materia de investigación. Hay una investigación, sin duda, sobre la responsabilidad que tengan también las autoridades del colegio, en el sentido que hay una responsabilidad también para cuidar a estos menores. Pero todavía no se ha podido determinar exactamente quién tuvo, por decirlo de alguna manera sencilla, culpa de que tuvieran acceso a esos menores de edad a estas pastillas. Por otro lado, también vamos a estar más adelante con unas tomas en las cámaras de seguridad que podrían ser determinantes en esta investigación. Eso será en breve cuando retomemos el diálogo también con Vanessa, que es importante lo que le estaba preguntando al abogado. Recordemos, hay un resultado de necropsia general, pero órgano por órgano todavía saldrá en unos 20 días para poder encontrar exactamente las causas del fallecimiento de esa pequeña de 11 años.